Especialmente todas esas noticias me hacen estrafar la piscina Mujeres que... En fin... Ok, esta canción se llama Ángel Un ángel despierta al borde de un abismo Caído del cielo no entiende que estás solo El ángel iluso espera ser el día En medio del caos, el ruido y el calor No prendeces a este mundo, ángel Dios hace tiempo que partió al olvido Ángel... Un ángel despierta al borde de un abismo Ángel... El ángel caminando se encuentra con un templo No dudas... No dudas... Pero entras... Se encuentra... Dios esnudo... Yo que pensaba que tú estabas muerto Dios le responde que no sea ingenuo Ángel... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!